Ingrato amor pa' Doña Rosa Ingrato amor Amor ingrato Amor que se aleja El alma deja tristeza y dolor Ingrato amor Amor que un día Mataste a mi vida Barriendo en herida Quiere mi corazón Ingrato amor Tanto añoro Ya no imploro Ingrato amor Tanto añoro Más ya no imploro Más ya no imploro